Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos la suerte de estar hablando con Alastor, escritor de El Rastro de la Destrucción, una de las aventuras de Ryan Cittades. Alastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Un gusto que estés acá con nosotros. Un gusto, muchas gracias por tenerme aquí. La entrevista la vamos a llevar a cabo entre Notices y Dragones, que es esta coalición entre proyectos que incluye a Fede con Tomate20, a Puel con El Barro del Deide y a León con La Tala Marro. Chicos, ¿todo bien ustedes? ¿Qué tal todo? Todo fantástico. Excelente por acá, muy contento de poder realizar esto. Sí, sí, yo también estoy muy, muy, muy contento. Gracias Alastor por sumarte. Muchísimas gracias por acceder y venir a contarnos todo lo que te vamos a preguntar ahora. Así que, Fede, cuando quieras. La primera pregunta que quería hacerle a Alastor, ¿no? Porque su aventura está enmarcada en una antología, ¿no? Una antología de aventuras de Wizards of the Coast, para quienes recién estén entrando al video y no lo conozcan. Journeys through the Radiant Citadel, o Travesías por la Ciudadela Radiante. Sería un poco la traducción si tuviésemos que hacerla, ¿no? Y más allá de que hemos escuchado, quienes seguimos el tema de cerca, la descripción o la manera en la que lo describe quien llevó adelante el proyecto, ¿no? Ajit George. Alastor, ¿cómo definís vos esta antología? ¿Qué es para vos? ¿Por qué te parece importante? ¿Qué es Travesías por la Ciudadela Radiante para Alastor Guzmán? Para mí Travesías es una oportunidad que se abre en Wizards y para muchas otras cosas en los juegos de rol, de poder alejarse de la fantasía europea estandarizada y de la misma visión europea de otras culturas y otros lugares para fantasía. O sea, porque como tal, settings mesoamericanos pues ya estaba mástica, que básicamente parecía un wikipediaso. Y o sea, no había como que así que digas, locaciones basadas en otras culturas del mundo con otros antecedentes que no fueron fantasía europea y que estuvieran bien hechos o con una visión un poco más integrativa hacia lo que vienen siendo esas culturas, mitologías, las propias criaturas de cada zona. No es lo mismo leer en una enciclopedia o que en tal zona vive esta criatura y con eso tratar de inventar algo, a preguntarle a alguien y dice, ya hay leyendas asociadas. Para mí como tal, es algo de Travesías y es una oportunidad de expandir el mundo de Dungeons, tanto en nuevas criaturas como en nuevas locaciones que después se pueden seguir creciendo y alejarse de que pues hace quedar setings estándares de fantasía europea que ya hay varios. Está Dragonlance, está Forgotten Realms, está Bright. Tienen como siete que son más o menos similares entre ellos y no había tantos que fueran, que se alejaran de esa idea. Mucha de la idea de Ciudadela Radiante era un poco similar a Planescape, pero así como Planescape se enfoca mucho en las ideologías y la parte más politicosa y de facciones, la idea de Ciudadela Radiante es que en vez de que sean facciones con ideologías políticas, fueran regiones con diferentes historias y diferentes culturas. Que fue una de las razones por las cuales no es Planescape. Es un Planescape ya tiene su propia idea, su propia idea de cómo está construido y es aquí en vez de que sea la idea política, aún tenemos nuevos lugares, tenemos nuevas criaturas. Y tenemos una visión diferente de cómo puede funcionar una ciudad nodo del multiverso. Sí, de hecho recuerdo que hubo mucho debate sobre si Radiant Citatel venía a reemplazar o no, Planescape era la versión de Quinta, pero bueno, evidentemente es otra cosa muy distinta. Es otro poco diferente, porque la idea es que en Planescape puede ser aventuras completas dentro de Planescape, o sea dentro de Sigil, y los planos están como que añadidos e influyen en la ciudad. Mientras que en la Ciudadela Radiante la ciudad está al centro, pero lo importante son los planos, son Tletepec, Zazitlán, de diferentes regiones. No es tanto la Ciudadela en sí, es lo que hay alrededor de la Ciudadela. Claro, de hecho, algo del valor de todo esto, entiendo, en esta antología hay muchos autores y autoras que traen consigo culturas muy diversas, muy diferentes entre sí. Y estamos acostumbrados a ver distintas formas de representar todo esto en productos oficiales. En función de esto, cuando vos trabajaste en el rastro de la destrucción, ¿qué pensaste? ¿Qué cuestión más específica de la cultura, va, de tu individualidad por la cual te convocaron, ¿no? Quisiste volcar justamente acá. Mucho de mí, o sea, lo que gustó de mi inspiración fue, una, que ya se había hecho para cosas de fantasía y tratar de dejarme lo más posible de eso, y la otra sí, como que buscar leyendas locales y criaturas locales que se pudieran dar para otra idea de una civilización. O sea, muchas de cuando son de culturas mesoamericanas, siempre ponen cosas de sacrificios humanos, o de criaturas medio animalísticas, tirándole a Furry, como el plano de Nayo, cosas similares. Pero, o sea, como se enfoca en, que es nada más como que la parte estética del asunto, como la estética, y no tanto en la parte de por qué tenían ciertas condiciones las culturas. Entonces, lo que yo buscaba con Tletepec específicamente, es uno que quiero que sea un, sí quiero que haya conflicto interno, pero quiero que la idea sea una idea que es un, sí, o sea, es una locación de colaboración. Entonces, necesito que haya una, que haya causas externas que estén dándome conflicto, que por eso están los tejolotes, están los desastres naturales, y en el terraforo original había muchos más caillus. Y la otra idea es, ok, si va a haber conflicto interno dentro de las mismas facciones, como quiero que sea, y por eso mucho la idea contra el Tletepec, que luego se expande en el documentito el DM Guild, eso no, ok. Sí están las facciones y todos quieren ayudar, pero tienen como que muy diferentes sus ideas de cómo quieren ayudar. Entonces, como queda este balance de, ok, de tenemos caillus gigantes que se despiertan de la tierra y les da por aplastar las ciudades, ¿cómo vamos a enfrentarnos a este problema constantemente? Entonces, hay unos que son los watchers que les interesa, ok, vamos a apreciar dónde va a salir el ajolote gigante y vamos a alejarnos de la zona. Están los shapers que lo que les interesa, ok, vamos a hacer, mi chiste original era que iban a ser mecas, pero claramente no me dejaron. Este, van a hacer constructos mágicos o artilugios mágicos para sobrevivir a estas condiciones, o vamos a tener otra, o hay otra cuestión que, ¿sabes qué? Nosotros, ya salió la criatura, pues hay que rescatar a la gente y vamos a mapear el lugar para ver mejores opciones. O sea, y obviamente, pues las tres se dan de choques entre ellas, pero o sea, con eso como que estoy construyendo cómo sería la idea de la locación. Y de ahí, pues salieron otras cosas, como la parte cultura, la parte política, incluso lo de las fiestas, porque, bueno, yo soy de México y específicamente de Xochimilco, que tiene 460 días festivos al año. Entonces, sí, todos los días hay cohetes y todos los días hay fiesta en alguna parte de Xochimilco. Entonces, ok, ¿cómo se traspasaría eso en este caso a Cetix? Algo que sí quería meter yo personalmente. Y por eso surgió mucho la idea de las ofrendas. Y en vez de que fuera la idea clásica de sacrificios humanos y para tener poderes o no, tú das una ofrenda de algo tuyo y recibes tu poder divino a cambio. Entonces, aunque fueron esas tres ideas de que quería criaturas gigantes, quería algo que se diera para la cooperación dentro de ellos y como que giraron de una forma distinta a los tropos clásicos mesoamericanos, como el caso de los sacrificios, que más bien son las ofrendas. Creo que respondiste bastante lo que yo iba a decir ahora, como que lo abarcaste bien, pero como para expandir el abanico de este, ¿qué le ofrece a la gente el rastro de la instrucción? ¿Qué tipo de partidas se les puede presentar? La aventura que vos escribiste. La aventura en particular ofrece un... La energía es que te ofrece películas de acción a las que llegan a todos lados y no tienes momento de respirar. La idea es que es una aventura cura es que empiezas, tienes que seguir, seguir, seguir y no vas a tener muchos momentos para descansar así de ponerte a pensar, ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O que o sea, tienes una amenaza constante. O sea, es un... Llegas a eso, ves el pueblo en llamas, te sigues al siguiente, te enteras que tienes que ir al observatorio, llegas, hay terremotos, llegas, te sigues enterando de más cosas, pero la idea es que es una aventura que es muy rápida en el sentido de que todo el tiempo no hay que estar tomando decisiones y de que si te tomas así, te sientas a pensarlo, a ver qué haces, pues ya se está cayendo el lugar al que ibas a visitar. En lo que pensaste, si qué te convenía más o peor, te estaba más corta y ya se está cayendo el observatorio y ya está saliendo así de la tierra una criatura. O sea, la idea mucho es esa sensación como de las películas de Godzilla y de ese estilo de... Está la criatura de gente pasando y no tienes tiempo de ponerte a meditar lo que va a suceder. Como que quieres dar a esa experiencia en película de acción de al momento rápido, no tanto la de conspiración, es un... Tienes que estar reaccionando, tienes que pensar rápido, es el thing on your feet y reacciona y trata de salvar lo que puedas. Alastor, ¿vos esta aventura la tenías pensada antes de empezar a trabajarla para esta antología o la empezaste a trabajar una vez te ofrecieron o te contactaron desde Wizards? La empecé a trabajar una vez que ya había empezado con la antología, aunque el concepto de criaturas que antes yo ya lo había trabajado en otra compañía en la que trabajé y que estoy ahorita reciclando ese sistema. Me gustan mucho las peleas de contra criaturas gigantes y que se sientan tipo Shadows of Colossus, videojuegos, cosas por el estilo. Entonces, tenía ya esa idea como que de base, mandé tres pitches diferentes a Wizards, ese es el que nos gustó y ya desarrollé la aventura alrededor de esa idea. ¿Y cuánto te tardaste aproximadamente en escribirla o en el proceso editorial en general? Porque quizás No, 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 más o menos fueron como unos seis meses. Porque si fueron, o sea, se mandaban, se checaban las rondas, nos mandaban de regreso, tienes que checar cómo iba, si se había correcciones, si alguna de las correcciones no tenía como que efectos en cascada que tenías que corregir alrededor de la aventura. Entonces, si fueron como seis meses más o menos. No lo dijimos, pero esto es una aventura pensada para jugadores, para personajes de nivel 8, si no lo tenemos mal. Y justo lo que mencionaste es algo que está bueno tener presente. Junto con Journeys Through the Radiant Citadel se publicó en Diem's Guild Journeys Beyond the Radiant Citadel, que es justamente la gaceta que mencionaste, ¿no? el gacetero, que amplía todo lo que es lore, trasfondos de todo lo que está presentado en Journeys Beyond, en Journeys Through, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, nos damos varios de los autores los que podíamos hacerlo y como supo que vamos a expandir un poco más de cada setting y se nos dio libertad a cada autor de decir en qué lo iban a expandir. Hubo unos que se centraron en dar más opciones de aventura, yo puse un poquito de lore y dos opciones de aventura, una con un kraken y la otra con, creo que es un dragón, si no me equivoco, y también puse más opciones de cómo funcionan los boons divinos para que sí querían. Tenía muchas ganas de poner en el drapto original y no al final lo fue eliminado. O sea, hay reciclación y da lo que hay. Tiene ejemplos de boons divinos para tus jugadores que pueden obtener si dan algo a los dioses. Muy interesante. Me interesa preguntarte justamente un poco en vinculación con lo que venimos hablando. ¿Cómo buscaste reflejar la cultura de tu tierra, básicamente? Si es que hubo ahí específicamente algunas cuestiones que quisiste plasmar, además de de tus propias ideas y tu propia creatividad, que sea de tu tierra o de Latinoamérica en general en esta aventura y básicamente en el mundo multicultural que se presenta porque entiendo que se produjo en un networking, como en una cuestión de vínculo entre distintos autores y ahí hay un vínculo entre diferentes, las diferentes culturas que se presentan en el libro. Entonces, ¿qué es lo de tu tierra o de Latinoamérica que... De Latinoamérica una cosa que sí traté de sacar fue mucho de cooperación porque al final ya porque países tercermundistas ser gente cermundista suele haber bastante cooperación entre diferentes regiones de Latinoamérica o incluso dentro de los mismos países con cosas de desastres o similares. A mí me toca aquí verlo con el temblor y con las otras cosas. Otra que quise rescatar es la idea de... ¿qué es eso? Un poco cultural es la idea de la leyenda de los dos volcanes del Popocatépetl y el Iztazíhuatl aquí en la Ciudad de México que se es justamente la leyenda que son dos amantes que se convirtieron en volcanes, un poco como que lo retomé un poco para la idea de los Twin Gods de Tletepec y la otra es que se es totalmente en mitología mexica es la idea que el mundo fue construido a partir de Zipacli que básicamente era un caillu un cocodrilo gigantesco que fue agarrado para crear la tierra y luego quedaron mini cocodrilos de este tipo pero tengo un poco esa idea para la idea de los tejolotes que son criaturas que estaban aquí están dormidas y salen son desastres naturales como tal lo que si busqué es no hacer como que así nada más voy a hacer aztecas en fantasía porque si quería evitar y que el logo si es muy aburrido y que siempre lo ponen todo igual como que si traté de ir como que la idea de mitología si está inspirado pero no está basado directamente por eso no vas a encontrar así de equivalentes de Tlatoanis o de Guerrero Zaguar y demás no vas a encontrar nada equivalente más bien es o sea si está inspirado pero no está basado directamente está muy bien bueno añadiendo un poco a lo que decía Puel porque el trabajo fue también entre autores ¿cómo fue el proceso de trabajar con otras culturas? porque si bien hay otras personas ahí en México que aportaron como que el trabajo es mucho más grande hay gente de varios lados tenía la ventaja de que a varios ya los conocía o sea a Mario y a Pam ya los había conocido desde antes esto con Pam me había llevado muy bien con ella que es la altura de la parte de Filipinas en general la colaboración estuvo o sea está interesante que de repente los dividían en grupitos y lo que chequense mutuamente las notas de los demás y vean si quieren ligar algo de su aventura con esa región y o sea por eso de hecho justamente por eso Mario decidimos que sus settings Ancitlan y el mío como que si iban a estar ligados porque si los dos tenemos lo de las ofrendas pues obviamente el de lenguaje los dos o sea tiene más español que náhuatl pero o sea todos los dos vamos como basados si hicimos ok Ancitlan ellos y el de ahí el último el de Venezuela le dices que si están como que ligados pero están en el mismo plano en el mismo mundo los tres o sea si como que fueran a hacer ese tipo de colaboraciones por la idea ok sabes que pues si en teoría está la ciudadana al centro si es posible que estén haciendo intercambios de algunas cosas que no sé que en mi caso los Shepherds bien asisten viajando a otros lados y eso va a ser que se desarrolla más en como que en el lore general del world building de la región aunque no se presenta tanto en las aventuras porque justo la idea es que las aventuras las pudieras jugar sin necesidad de tener que jugar las otras o sea las puedes ligar como campaña pero muchas la idea es que puedes jugar tu aventura si necesita de así que de chutarte todas las demás o sea que tenías como entre comillas spoilers de las otras aventuras para que teníamos acceso a los otros borradores de los otros autores y podíamos ir checando y dejando las notitas y demás de hecho parte de la razón de que fueron tantos meses comparado con otros proyectos en los que he estado es justamente que se daban como que ok todo el mundo suba sus primeros borradores y los demás chequen y pueden dar comentarios y ver qué les parece cuál de este proceso cuál fue lo mejor o más valioso que que viviste o sacaste y cuál es la contraparte que es lo más difícil de todo cuál fue la parte más difícil de eso la que más me gustó es que tenía una muy buena noción con mi mentor con este James Wyatt que es el que escribe mucho al Lord of Magic y él me estuvo checando la aventura y así me dio como que varias formas de cómo escribir aventuras que a la fecha yo estoy usando para cosas personales esos proyectos de Axon o sea eso fue como que lo que más me gustó es que fue realmente muy colaborativo y de ok algo que sí se buscó en esta antología es como que ir avanzando en cómo se presentan las aventuras de D&D porque como que casi todas las aventuras anteriores tienen un formato muy específico y curiosamente las que se salen en ese formato son esas aventuras que más gente le gusta o sea Course of Strat casi no sigue el formato clásico y es de las módulos que más gente le gusta y la parte que menos me gustó es pues obviamente es cuando te piden recortar ciertas secciones o ves que hay ciertas secciones que pues por el largo del libro y pues edición y todo eso no van a caber Dito con los briefs de arte y con algunas piezas de arte que sí me gustaría que está ahí que pues al final no se van a poder o sea esas son como que las cosas que no me gustan del todo o sea que sí no me gustan pero pues sí es normal en la industria en ese sentido yo tengo mi propia editorial sé lo que es de pues teníamos tantas palabras pero el presupuesto dice que nada más vamos a imprimir tantas porque es para lo que hay es para lo que alcanza y es lo que se puede vender entonces como que si ese proceso luego sí si te emocionas y escribes de más luego sí lo llegas a resentir Alastor quería repreguntarte ahí un poquito ¿cuál es puntualmente desde tu punto de vista la diferencia entre cómo se presentan las aventuras en Radiant Citadel y la forma clásica que quizás está abandonando o dejando de usar Wizards? Mucho es el cómo resolver los encuentros o sea muchas aventuras antes nada más tenías una forma de resolver cada encuentro ya sea social combate o exploración no solamente con combate pero como que los módulos si era un poquito Railroad de nada más se puede resolver este con combate y ya mucho lo que buscaban con Radiant es que aunque los encuentros se pueden tratar de resolver por al menos dos diferentes formas puedes tratar de resolver ya sea por combate puedes tratar de hablar con la criatura o puedes explorar algo anteriormente que te da más ventajas o sea como que si buscan ampliar mucho esa parte de roleo aún si mi aventura es un poco más enfocada a combate la verdad bueno o sea varios de los encuentros de mi aventura si se pueden resolver de más de una forma según yo los dos más obvios es el de Chocopole que puedes tratar de negociar con él o puedes agarrarte a golpes con él y directamente el encuentro final que dependiendo de lo que hayas hecho antes puede que tus interacciones con el Tlejolote sean diferentes y en general todas las aventuras como que te ofrecen esa opción o que puedes decidir explorar tantito más y tratar de resolver de una forma así que la solución no siempre es Icast Fireball poder resolverlo de diferentes formas los encuentros aun si Fireball sigue siendo el mejor método pero sí, sí y en especial cuando te estás enfrentando a un Kaiju ¿no? un monstruo de proporciones gargantuales vamos a negociar con él no ¿qué? Meteor Swarm sí, sí, sí nivel sí, sí Cast of Fireball a nivel 4 te quería preguntar un poco siendo un pasito para atrás ¿cómo fue tu contacto con Wizards of the Coast? ¿vos te acercaste? ¿te ofrecieron ellos escribir la aventura? ¿te convocó a Sheet George directamente? ¿fue a través de otra? ¿cómo este y o sea como ya tenía ese historial aun si fueron como dato curioso Wizards habla con muchos autores y no siempre todos los productos terminan los libros finales y yo entonces estaba como que parece que por si de alguna forma en la lista de los de Wizards y allí yo lo conocí en Big.com en 2019 y justamente mucho del proyecto de allí era como que promocionar a nuevos autores en el medio sobre todo que no habían sido publicados antes en Hasbro en Vice o similares entonces fue de ahí que me dijo ¿sabes qué? ¿se va a estar este proyecto de Royan Cintadale? ¿te gustaría? yo pues no claramente me gustaría es una de las otras cosas que hago no puedo hablar pero algo de D&D si lo voy a poder decir por favor y sí bueno es me gustaría saber si ¿qué otros proyectos mencionaste que tuviste en otros? tal vez alguno que no se haya publicado hay unos que básicamente no puedo decir nada hasta que los anuncie por supuesto bien bueno no todos de D&D pero sí o sea no hay canto muy bien muy bien perdón un poco en contacto con esta pregunta fue fue parte de este vínculo con con la producción del libro que nació Journey's Beyond o fue sí o sea Journey's Beyond surgió porque cuando iba a salir el libro sí nos dijeron oigan si se va a abrir en DMs Guild si quiere subir contenido son libres de hacerlo y pues varios autores y dijimos ok vamos a colaborar en uno en conjunto y además varios nos pusimos a trabajar en los proyectos individuales de hecho yo voy a sacar uno bestiario más extenso del TTP y con más boons y una pequeña aventura en unos meses bueno en un mes ya que ya que estamos hablando de lo que se viene de tuyo que no vamos a hablar más nada pero ¿cómo empezó tu camino de interés? mencionaste que tenés una pero ¿cómo empezó todo? ¿cómo empezaste a adquirir aventuras de rol para publicar? yo empecé a jugar ya por los tiempos de 3.5 ahí también tengo mi starter mi starter el dragoncito azul de la miniatura yo sé digo yo estudié yo estudié biología y siempre estoy con la parte de diseño de juegos y cosas que me gustaban básicamente como hobby hace como cuatro años se da la oportunidad de una empresa yo estoy trabajando con temas de biotecnología y uno de los inversionistas con los que estábamos trabajando quería abrir igual la super ñoño de D&D juegos de mesa y demás y quiso abrir su propio editorial y pues me dijo que si me interesaba yo pues va y pues ya de ahí empecé a escribir y trabajar en esas cosas de ahí ya que agarré experiencia junto con otros amigos por aquí decidimos lanzar nuestro propio editorial para sacar como que proyectos chicos locales que bueno es Axo Stories seguramente ya lo vieron en alguno de mis redes y sacamos nuestro primer proyecto que fue Maze que considerando lo que juntó dinero y el dinero con lo que lo hicimos hizo una maravilla se hizo como con 3 mil dólares todo entre arte edición maquetado y todo y el juego de hecho quedó nominado a 2 Ennis a mejor setting y mejores monstruos no ganamos porque nadie nos conoce todavía pero quedó nominado y por favor en este nos vaqueó gente de Pathfinder este Jason y demás vaquearon ese proyecto entonces pues ya de ahí con ese empezamos como más freelance de proyectos chicos o proyectos más grandes traje para Evil Hub para la expansión de Geek para el Fate of Cthulhu este para Paiso para el Knights of Last World que acaba de salir para Darker Hill Studios y para otras cosas con más temas de consultoría cultural ah Wizard Keaton no uno de gatitos que es un juego de rol de gatitos muy bonito chiquito indie también traje para ese una expansión de ajolotes específicamente este también muy otro Laser Keaton se llama ya lo encontré hice una expansión de ajolotes para ese libro yo sé que ahí como que fueron como proyectos chicos y como tal los proyectos grandes me llegaron ya directamente fue el de Wizard el de Paiso ya que había sacado el de los de Evil Head y los otros pero o sea digo ya llevo cuatro años en esto y pues los muchos de los otros del tiempo lo estamos si lo meto más en con lo del editorial con Axo que pues ya tenemos ya salió Maze ya entregamos uno de Power Rangers y Mitología Mesoamericana que está 60 ahí sacamos un juego de mesa que en el que aprendimos muchas cosas de producción hoy te estamos acabando Mask of Power que es igual suplemento de quinta de básicamente basado en Mayora's Mask la idea es que si derrotas a una criatura grande la puedes convertir en una máscara y cuál es el otro que se viene ah bueno está Tales from the Gods que es de un solo jugador y finalmente el de Pelas Legendary que es el que me ha estado consumiendo los últimos el último mes empezó como que así de me invitaron a trabajar en esta empresita de ahí aprendí como que lo básico y pues ya de ahí fue de sacar lo mío propio y empezar a buscar freelance y aceptar los que me caían y así sin embargo Alastro mucha gente que le gustan los juegos de rol y somos muchos de ese palo no se dedica al tema editorial que ahí nos has contado tu camino como empezaste primero con proyectos quizás de más indie más de pequeña envergadura hasta que por supuesto terminaste siendo llamado por alguna de las empresas más grandes que hay dentro de la industria de los juegos de rol pero desde tu punto de vista desde el punto personal tuyo como persona ¿qué es lo que te llamó para dedicarte a eso? porque podrías haber elegido ser si te gustaban los juegos de rol un streamer podrías haber ido por fuera de los juegos de rol y haber sido un escritor de fantasía podrías haber sido un dibujante no sé si te gusta o no pero digo elegiste ser dedicarte a la parte tanto editorial como de autoría de contenido para juegos y de juegos de mesa ¿no? entonces ¿por qué ese interés particular tuyo? siempre me ha gustado mucho narrar de hecho yo tengo maldición de eterno Diem o sea desde que empecé a jugar con 3.5 empecé con Diem con mis amigos porque nadie más quería ser Diem entonces sí le agarré mucho el gusto a la parte de escribir la aventura de escribirlo y todo eso y de ver cómo los demás jugaban con lo que había hecho de hecho a mí siempre había mucho como por dar pequeñas alteraciones a los sistemas y todo eso y yo de pequeño quería hacer diseño de videojuegos pero en ese tiempo todavía no había esa opción como carrera y bueno como que las alternativas la parte de dibujo y demás yo no dibujo ni en defensa propia así digan que me salen de repente derechos los palitos y bolitas la parte de escritura de fantasía además sí la estoy manejando mucho de lo que me ha tocado se ha sido de escritura narrativa pero todavía no salen los libros de eso y mucho y la razón por la cual como que en un punto se dijo que vamos a intentar la editorial porque o sea estando en latinoamérica no es tan fácil que te vean las empresas de estados unidos o poder entrar a las empresas allá mucho menos si quieres sacar heridas locales o sea si vas a trabajar para Hasbro Paizo y Biljal pues les interesan los proyectos que ellos tienen no les interesan como que qué proyectos nuevos puedan llegar a traer de la zona entonces mucha la idea de Axel y la razón por la cual no se está como cooperativa más que como empresa es la idea de promover a creadores y artistas de la zona de hecho tenemos como que sí muy muy claramente nada más usar artistas de latinoamérica nosotros argumentamos que en nuestro caso no es tanto por un punto de inclusión porque pues estamos en Estados Unidos nuestro argumento es un queremos que más artistas de aquí los vean las empresas de allá o que les pueda servir y se los puedan jalar o lo que sea o sea sí sabemos que es muy difícil el poder acceder a las empresas de allá a mí lo que me ayudó a acceder oye que ya que tenía los o sea que había empezado aquí a trabajar en eso me gané una beca para ir a Metatopia que es una convención de literalmente de diseño de juegos o sea es como que hay así lugar para vender y toda la cosa no o sea Metatopia es van diseñadores de juegos vas a playtestear los juegos y a playtestear tus juegos y playtestear juegos de otras personas es una convención muy padre si eres diseñador si eres playtester también puede ser padre aunque según yo es un poco frustrante porque luego si en este juego está genial cuando sale no sé tal vez en un año entonces te quedas así de cuando sale lo acabo de probar lo quiero y no me lo puedo llevar ahorita pero o sea la beca de ahí me ayudó mucho justamente para hacer los conectos para poder sacar las cosas de Bilhadi y de otras empresas bueno un poco un poco lo que te quería preguntar lo abordaste recién pero me gustaría saber específicamente como a través de toda tu experiencia y de todo este recorrido que venís mencionando ¿qué pensás que se puede hacer desde Latinoamérica para que nuestra cultura nuestras tan diversas culturas dentro de todo lo que es Latinoamérica que es un gigante y todos los talentos toda la creatividad de la gente de acá llegue a más lugares ¿cuáles son tus ideas al respecto? mis ideas es así que la de siempre son siempre o sea sin publicar las cosas porque hay mucha gente que dice ah si estoy escribiendo tal proyecto estoy haciendo tal cosa pero nunca hacen el esfuerzo final en publicarlo o en checar en ok o por lo menos sacar el PDF en Ichio o en DriveThru o lo que sea y una que a mí me duele mucho decirlo en voz alta pero la verdad es que si es cierto es escribirlo y hacerlo en inglés porque aunque a muchos de nosotros nos gustaría que hubiera más contenido de rol en español y lo que sea chocan dos cosas una al final es un hobby un poco caro para la mayor parte de Latinoamérica entonces no se tienen tantas ventas como para hacerlo sustentable como negocio y dos la gente con la que le puede dar más así que más exposición y promocionarlo más es el público gringo y europeo entonces se tiene que trabajar en inglés yo digo que para mí es muy frustrante porque si estamos traduciendo nuestros juegos y tratamos de que estén en inglés y en español con Maze no se pudo porque es un monstruo de 460 páginas pero con TESCASENTA y si lo queremos traducir y sacar en español pero si es las dos principales es un publicarlo en inglés y si publicarlos así es el esfuerzo de así que soltara el producto como esté porque algo que si pasa muy seguidos de que quieren que el producto esté perfecto y pues nunca va a estar perfecto menos si tú lo estás escribiendo siempre vas a sentir que le falta algo a nosotros luego nos pasa cuando nos llegaron nuestras copias de TESCASENTA así literalmente lo abrimos primera página o mira que hay un typo bueno es inevitable pues sabes que ya se hizo ya se entregó a la gente y podemos seguir sacando más cosas porque para sobrevivir en esta industria es un lo que importa es que estés entregando obviamente que se esté entregando de calidad pero si eres una empresa que fuera que a menos que seas Kingdom Death tienes que estarle entregando cosas a la gente tienes que demostrar que si puedes entregar lo que dices en lo que estás trabajando afortunadamente hay muchos para los artistas visuales si hay muchos que ya sí sé que están trabajando con Wizards con país o con otras empresas para el escritor es un poco más complicado pero o sea si es si tú estás publicando lo que puedas así que públicalo sácalo trata de traducirlo al inglés o de escribirlo directamente en inglés si con un amigo que sea que habla inglés que lo edite y estarlo sacando así que no hay de otra trabajar y trabajar y trabajar y darle mucha mucha continuidad supongo también si es un poco lo que se deja ver esta pregunta es una de las que preparó que me gusta mucho te diste cuenta que junto con yo lo conozco como el Warrius que es el otro escritor de allá que trabajó para Radio Antieta como que están cargando la antorcha para todos los que tienen ganas de escribir alguna aventura posible para Wizards como se siente eso como se siente ser digamos la persona que invita o que diga esto se puede chicos hay que hacerlo no más mucha presión porque a diferencia de Warrius que es bien carismático y es streamer y demás yo no soy streamer no tengo esa caricia para estar mucho rato frente a cámara y demás entonces lo que yo si trato de hacer es que si me preguntan si contesto o sea es un sabiendo como le hiciste o que te interesa yo si trato de ser muy abierto con cómo fue la experiencia qué se pudo hacer o sea si trato de ayudar a la gente lo posible pero si recuerdo eso que se hizo una presión medio extraña es de preguntar oye sobre todo porque aunque si ha habido otros escritores bueno si ha habido otros escritores mexicanos en otros productos como Dauro de Abyss creo que es Alejandro Moreno que ya falleció como tal o sea no había estado la oportunidad de crear una nueva locación un nuevo setting para poder jugar o sea lo que si fue algo de primera vez en el caso de Radio de la ciudad que no había estado ese chance de vamos a crear algo nuevo desde cero desde nuestras perspectivas porque normalmente cuando trabajas con empresas grandes o sea afortunadamente con Radio no fue pero si son estas son las condiciones así está el mundo eso es lo que puedes escribir y ya no tienes tanta libertad creativa cuando trabajas con empresas grandes la verdad es que Radio fue una experiencia muy diferente a eso porque si nos dieron mucha libertad con varias cosas Alastor y yendo un poquito más quizás pensar esas cosas que podemos mejorar y podemos ofrecer que no puede ofrecer nadie más porque somos en definitiva latinoamericanos ¿qué temáticas qué cosas sentís que las aventuras de los juegos de rol no suelen tratar o no suelen tratar suficientemente bien ¿no? digo o quizás otra manera de preguntarlo sería ¿qué historias pensás que se quedan afuera y que estarían estaría bueno sería importante poder contar en juegos de rol ¿no? muchas de las historias que por lo menos yo si he visto tanto cuando ves con contenidos oficiales historias ¿cómo ponerlo? ¿más de defensa o más de muchas de las historias clásicas de Europa son muchas son historias de conquista y de colonización siempre son vamos a la isla desconocida vamos a saquear la casa del dragón vamos a hacer ese tipo de cosas mira es que por ejemplo juegos o sea se vienen de mesa pero en el rol no hay tantos base buildings que a mí me gustan mucho de cómo vas construyendo tu ciudad y cómo vas construyendo civilizaciones casi no hay tanto o incluso muchas cuando no son las sociedades de mitología como nosotros decimos con Tales o otros de ese estilo es un o sea esa opción de cómo de construcción no hay tantas historias en general en el medio casi todas las historias son de exploración o de conquista no tanto que vamos a construir de cero vamos a explorar lo que ya hay que es algo que sí lo tenemos un poquito más culturalmente en Latinoamérica porque te las arreglas para sobrevivir con lo que tienes y con lo que puedes entonces como que ese tipo de historias sí las he visto casi todos los juegos indie que conozco manejan como que esas temáticas casi todos son de autores pues que son de fuera de Estados Unidos o fuera de los países del primer mundo son como que son más de cooperación y de construcción y nota no forzadamente tienen que hacer historias todas bonitas precioso de que todo sale bien y tipo todo utópico o sea porque sí puedes tener conflicto en eso pero como que esa idea de vamos a construir ahí tienes muchas opciones de conflicto y de que te caigan dragones del cielo para defenderte cosas por el estilo simplemente la contraparta a las historias de colonización o sea el defenderte de estar defendiendo de invasores que no es tan común en mitologías europeas fuera un poco de algunas partes de mitología griega pero porque islitas claro es muy interesante a mí me pasa bueno no puedo evitar relacionarlo yo yo en general abordo en mi en mi contenido de y de más que nada de andy y recuerdo que fue también como un cambio muy de salirse un poco de esta de esta centralidad del combate no rompiendo esto que vos decís de justamente esta esta cuestión de siempre estar colonizando siempre estar invadiendo siempre estar yendo a llevando el combate pero como fue una ruptura por lo menos en lo que me pareció en Witchlight el hecho de que abrieran el campo a que una aventura plantee la resolución de no combate que como como muy contundentemente me parece que esto que planteas es un lugar tan muy bueno si lo si lo empiezan a abordar con con peso porque también es eso es algo diferente de lo que se viene dando pero también le le representa una ruptura porque también te permite buscar ciertas que es algo que por ejemplo no me gusta de Forgotten Real pero me gusta muchísimo de Berron es un cuando tienes historias que son de construcción de eso puedes pensar en las implicaciones de la magia sobre todo un setting como D&D o de las otras culturas o de las otras razas o sea como Forgotten Real es muy estático con eso pero o sea Everron a mi me encanta porque o sea si es lo que está la magia las implicaciones de que tienes la magia es que ciertas cosas de tecnología se van a desarrollar muy diferente y vas a tener guerras una guerra con magia va a ser bien diferente como si era una guerra normal entonces cuando piensas en historias de construcción muchas veces tienes que pensar en las implicaciones de tener magia dragones dinosaurios inserta aquí tu criatura favorita de fantasía como que puedes pensar más en esas implicaciones de construcción por eso me gusta mucho o sea Everron me gusta mucho por eso Golarion Playstation lo piensa más pero como que desde la parte de visión como filosófica bueno Iron Kingdom también lo piensa mucho que hay magia como se desarrollaría el mundo si tuvieras ese tipo de magia que es algo que también te permite salirte de las ideas de fantasía europea que siempre es fantasía estática toda la tecnología igual la gente sigue usando espadas y caballos 10.000 años después sí 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 justamente estás como me gusta ver como volcas ideas no solo tan generosamente que gracias por eso sino como con mucha apertura y se nota que es algo de lo que venís trabajando hace mucho digamos me interesa saber cómo puede cualquiera digamos seguir los pasos que marcaste que hay que conoces según tu vivencia en este mercado para hacer un caminito editorial básicamente para cuáles serían tus consejos si alguien quisiera emprender así un camino hacia lo que es la mis consejos son ok punto de vista un poquito cínico de mi parte es una si aprender muy bien el inglés y para la parte de juegos primero está bien bonito ese gato agarrarte un sistema que ya exista y que ya tenga una base de seguidores porque aunque a muchos nos gustaría sacar nuestros sistemas desde cero yo tengo dos sistemas atorados desde hace años pero no se han podido sacar porque si lo que te interesa es poder entrar te sirve más fácil usar un sistema que ya exista ya me sé quinta edición Power by the Apocalypse Forcing the Dark Quiet Gears o cualquiera los sistemas que ya están porque eso te va a dar de inicio una base de usuarios que podrían interesar de tu juego entonces no tienes que convencerlos de que prueben tu juego de inicio es un ok si les gusta D&D aquí está mi versión de D&D de Argentina tómen si les interesa o aquí está mi versión de PBTA de cómo hacer una película western en el Amazonas o sea ya tienes una base de hay una base de usuarios que les puede interesar lo segundo pues si es escribirla juntarte con un amigo que te ayude a editar y otro que te ayude a ilustrar si no tienes dinero lo mejor es con Ichio y con D&D se pueden poner que sea por regalías y trata de sacar si tu primer producto sin importar qué tan largo o corto sea sacarlo y empezarlo a promocionar algo que siento que muchos caen y que en mi experiencia solamente es relevante en números grandes es pensar que importa mucho tu presencia en redes o sea tipo número de following de Twitter de Twitch o de inserte aquí algo la verdad es que para este entonces cuando quieres tratar de promover tu juego no es tan relevante fuera de que tengas números muy grandes o sea si estás en no sé 10 mil 20 mil seguidores en Twitter tienes views constantes en tus videos de 5 mil para arriba pues ok sí puede que tengas una buena tasa de conversión de la gente que te está viendo con eso pero es más importante tratarlo de sacar y pues promocionarlo por métodos normales la verdad es que Kickstarter sigue siendo las mejores herramientas para esto aunque no está disponible en todos los países para los que somos de Latinoamérica porque sé que solo no hay en otras partes en las que no está disponible creo que no más está en México y Brasil está en GameFound también tiene sistema de crowdfunding no tiene tantas horas como Kickstarter pero sí está bastante práctico y si son los de GameFound son lupo laco si son muy buenas gentes son bien abiertos a que haya proyectos de Latinoamérica en la plataforma y ya con un proyecto de crowdfunding es sí meterle a Facebook Ads porque la verdad nuestra mayor lección que hemos tenido como editorial es sí meterle dinero a Facebook Ads obviamente saber cómo metérselos es copiarle a los demás si baqueas muchos Kickstarters eventualmente te aparece en tu cliente modelo entonces nada más te copias tus datos y hasta nosotros como editorial lo que más siempre es que los Facebook Ads te ayudan muchísimo con los proyectos y más gente te ayudan a que te des a conocer o sea el camino que yo seguiría así empezando desde cero sería agarrarme un sistema posiblemente agarraría PBTA porque Quinta es más complicado agarrarlo como un sistema inicial no porque Quinta sea difícil sino que la competencia en Quinta de gente que ofrece productos de Quinta es gigantesca entonces agarraría PBTA que tiene una base de usuarios bastante fiel y concisa sacaría algo chiquito de drive-thru de insert de actividad básica con los movimientos y todo lo empiezas a promover ya con eso te haces un poco más conocido en la comunidad y de ahí ya pues veo que voy a sacar un contenido de Quinta que necesitas más dinero o más cosas sacarlo todo en inglés y algo muy importante y que si yo trato de cuando me preguntan tratecir hacer lo posible porque sea lo más profesional que puedas porque luego si se nota mucho cuando son proyectos que están incompletos o sea no digo que estén perfectos porque se están incompletos o sea lo básico que yo recomendaría es tener un ejemplo de cómo se va a ver tu libro por dentro de cómo se ve la aventura contenido lo que sea así dos o tres hojitas las puedes hacer en InDesign creo que es el programa una o dos piezas de arte que se vean bien hechas un example of play siempre es bien importante el example of play y un render de cómo se ve el híbrito portada lo que tengas de hecho SineQuest son buenas opciones para iniciar porque la gente en SineQuest es como que muy abierta con qué puedes como que cuál es el mínimo para poder paquear algo y tratar de usar las herramientas que ya están y que afortunadamente son abiertas internacionalmente o sea el print on demand drive-thru es muy bueno itch.io para cosas de promoción o de un netabundo de otras personas y si tratar de promocionar directamente con las comunidades o sea no digo que va a ser fácil si va a ser medio tortuoso pero va a ser más sencillo así que tratar de aplicar cuando se abrían puestos en Wizard Spice o lo que sea porque se abrió uno cada mil años y la verdad es que para entrar tienes que conocer ya a la gente o sea yo tuve la oportunidad por la beca que me dieron pero sé que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas eso sí estar checando cada que se abren esas becas la DGDN de hecho creo que se abrió por estas fechas y hay otra igual para BigBadCon cosas por el estilo o sea sí buscar esas becas y aplicar y si aplico la política que aplicaba para cuando trataba de ligar es un día me dijeron que no o sea no ya lo tengo voy a preguntar a ver si me dicen que sí o sea aplicar a todas las becas posibles y tratar de ir haciendo tu portafolio lentamente también si ya tienes un cierto following por que eres streamer son streamers o son de TikTok sin tratar de capitalizarlo un poco de ver ok cuánta gente que me sigue estaría dispuesta a pagar por lo que hago ahí sí hay una importante diferencia puedes tener muchísimo following pero que de ahí que la gente esté dispuesta a pagar por lo que estás haciendo sí hay una diferencia sí suelen ser muy bajos los porcentajes esos y bueno y un poco con razón como bien dijiste al principio estamos en Latinoamérica gran 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 cantidad de información me encantó gracias fue buenísimo a mí me gusta y si les interesa nos pueden mandar correo a mí a Axo o sea la idea de Axo como editorial es que es cooperativa de hecho nuestros deals suelen ser mucho más amables con la gente porque lo que nos interesa es que haya más gente tratando de sacar sus productos se nos pueden preguntar y yo siempre casi contesto las preguntas que me manden por Twitter por TikTok la que sea yo trato de contestar lo más que se pueda pues si me interesa que haya más autores de la región y artistas y todo involucrándose me encanta una misión muy noble muy noble voy a cambiar drásticamente el tema de la charla por la siguiente pregunta pero buenísimo todo lo que acabas de decir muchas gracias más de la parte narrativa porque ya hablaste un poco de cómo es la parte de la aventura de qué es lo que vos querías hacer de qué es lo que querías plantear las cosas que ya sabías antes de que empieces a trabajar cuál fue la parte más difícil y cuál fue la parte más fácil a la hora de escribir la parte narrativa de tu aventura para mí personalmente fue el encuentro con el flecholote porque me gustan mucho este tipo de encuentros con criaturas entonces para mí fue muy fácil diseñar como toda esa parte del encuentro para mí personalmente la más difícil fue el inicio soy muy malo empezando las historias o empezando las aventuras entonces sí sí me costó algo que se sintiera de ok aquí está el pelo de aventura ya estás en la escena ahora como que darte la sensación de que tienes la prisa que tienes que resolver las cosas es mucho el enfoque de esta aventura sí reconozco para mí fue lo que más me costó trabajo ya he mejorado a estas alturas pero sí al inicio fue de lo que más más se me complicó vos tuviste la oportunidad de estar del otro lado si se quiere del mostrador en lo que es los juegos de rol la mayoría de quienes están involucrados en el mundo de los juegos de rol son jugadores otro grupo grande son los DMs pero los que están del lado de quienes escriben aventuras son los menos hay algo que estando de ese lado Alastor ahora que vos has hecho productos algún mito alguna cosa que la gente crea y esté completamente equivocada que quieras decirles no no es así ustedes dicen esto sobre las aventuras de Wizards dicen esto sobre las aventuras de Paizo o sobre escribir aventuras en general y les aseguro que es lo contrario ¿hay algo que quieras desmitificar que quieras aprovechar esta oportunidad para decir por favor créanme que es de otra manera? que todos y cada uno de los NPCs que se hacen tienen un propósito grande y muy involucrado en la aventura eso va suelto para los years que se ponen luego a pensar si este personaje que lo mencionan aquí que es el ladrón número 3 debe tener más background importante y luego debes volver a salir no muchas veces es un ok necesitaba aquí tres personajes van a ser uno dos y tres Joaquín Juan y Fernando o sea no esa y la otra que es un de que la gente o sea de que el autor le molesta o le afecta de alguna forma cuando te sales de la aventura original o terminas haciendo otra o sea agarras la aventura de inicio y te hace que te sales totalmente de los rieles la verdad es que no a mí esta me gusta ver o que si he visto uno o otro stream de mi aventura estaba así de me pregunto cómo la correrán o sea si es la verdad como autor es muy divertido ver cómo la gente agarra lo que tienes de base y de ahí se explaya su propia forma que luego si pueden no no hay que seguir la aventura by the book totalmente no hay que salirnos porque es lo que al autor le hubiera gustado tú salta de la aventura haz lo que te guste ahí está la aventura es una base es una guía de ahí ya tú puedes usarla y desarrollarla como tú quieras las partes más de guía de las aventuras eso sí lo puedo decir son más para cuando son jugadores nuevos o DMs novatos o que la idea es de que si no sabes nada puedes seguir las instrucciones de forma lo más clara posible y te pases un buen rato pero si ya le agarraste el modo y te quieres salir y hacer tu propia historia feel free para eso son quieres agarrar la historia de los tajolotes y en vez de detenerlos tratar de despertar a todos y hacer tu ejército de tajolotes adelante más etiquétenme en el arte si alguien hace un ejército de tajolotes por favor muy bien muy bien es muy interesante porque normalmente no se tiene esa perspectiva de justamente autores hablando desde ese lado de la vereda digamos todas las conversaciones siempre van van entre DMs y jugadores en general las más públicas las más conocidas las más accesibles pero bueno continuando un poco desde lo que es tu labor de publicaciones de trabajos ¿qué podemos esperar en el futuro? entiendo que hay cuestiones que has mencionado que no podés decir públicamente por supuesto que se súper respeta eso pero más allá de Wizards si hay algo de Wizards que puedas decir bien y si hay algo de otros proyectos de Wizards si no puedo decir nada si hay un N10 que le tengo un montón de miedo y que trabajé en biotecnología es a los N10 de entretenimiento los de biotecnología son largos pero son difíciles que te las apliquen los entretenimientos no son bien directos pero cosas de a futuro o sea de mi parte sí sé que hay otros proyectos de Latinoamérica que están tratando de desarrollarse hace poco o sea este Miguel de Nahual ya finalmente entregó el libro se ha estado pensando en otras cosas o sea que Mario igual lo han notado de nuevo para otros proyectos muy padres de mi parte viene obviamente ya viene el Pledge Manager de máscaras como dije es para crear máscaras mágicas con las criaturas entonces uno ok mataste a un dragón ahora puede ser una máscara tipo mayor o sea que te la pones y tienes el aliento del dragón ese estuvo en Kickstarter hace un año ya lo vamos a entregar y pues mío el grande el siguiente que sigue grande es peleas legendarias que es encuentros completos o sea tipo son encuentros tipo puzzle no es solamente agarrar de bueno yo digo que encuentros de alto nivel luego se sienten como si fuera una piñata de hit points porque si está grande el dragón pero son 5 aventureros pues agarran así a piñatazos y 5 o 4 rondas pues ya le sacaron los dulces entonces la idea es que son encuentros que se sientan un poco se sientan diferentes y que no solamente se resuelvan por combate pero no por sentido social sino por dar un ejemplo tienes un demonio mágico en una torre y para poderlo vencer o sea lo puedes tratar de matar a golpe limpio pero te vas a tratar más rato pero das de cuenta el demonio tiene marcas en el cuerpo que si atacas las marcas tipo Shavu de Colossus las haces más daño e igual en su torre tiene experimentos que si destruyes cada experimento cada que destruyes uno avanza el encuentro la criatura tiene más habilidades pero también lo vas dañando entonces es un sistema que ya hice para otra compañía antes y que de hecho el libro creo que todavía no sale no, todavía no sale pero esto es como que ya mi versión más extendida de eso y el primero es ángeles contra demonios son 4 ángeles legendarios 4 demonios legendarios y pues si o sea la idea es que son encuentros un poco más inteligentes por decirlo de cierta forma en el que si tienes que averiguar el lore de la criatura o como que hacer la mini aventura previa para saber ok este demonio es el demonio de la perfección y le molesta mucho que le rompan sus espejos a las estatuas que tienen su guarida tu barbarian te dígate a pasar como si fueras chivo en cristalería rompe todas las estatuas mientras los demás distraemos al demonio y son encuentros pensados con esa idea desde el inicio se van a venir con el mapa la criatura arte completo que está saliendo carísimo que está muy padre chasse va a ser el siguiente y después otros proyectos indie de otros autores mexicanos que ya tenemos contactados si uno es el autor de Maze que ya tiene ahí sus dos nominaciones de ENI vamos a sacar una cajita bonita de un juego tipo Spellian fantástico todo eso buenísimo y quiero agregar un estético más el hecho de que nos digas que no puedo hablar de eso queda más cool todavía le agrega un grado de cool a esto que ya tenía todo puedo contarte pero tendría que matarte claro se siente así la verdad es que los indie yo trabajé en biotecnología y tardó mucho rato los indie de tecnología son largos pero no son tan fáciles de que los puedan aplicar los indie de entretenimiento o sea Hasbro país o cualquier otra cosa son horribles son bien directos con cuánto es la multa y cuánto es así no pienso que no hay problema acá nadie quiere que vos pierdas oportunidades así que vamos a dejar dejamos ese tema acá dejen oportunidades en dinero son bien caros claro bueno volviendo un poco a vos y la escritura de Ryan y el rastro de la destrucción que creo que no mencionamos tanto en el título ¿cuánto hay de tu personalidad ahí adentro? ¿cuánto? perdón no importa se ha donado se le pasa gracias esa era la pregunta perdón ¿cuánto? ¿qué te ha reflejado te ves vos ahí? un cacho o sea si en el encuentro sobre todo los encuentros con Estolín y con Isel con el trejolote si hay mucho de cómo yo empecé a escribir aventuras de cómo me gustan a mí las aventuras de hecho uno de mis jugadores con el que llevo jugando 15 años si dijo que se nota mucho que yo escribí esa aventura o bueno él ha sufrido ese tipo de encuentros los últimos 15 años entonces ya ya está acostumbrado y si es así si traté de que fuera algo muy personal sobre todo con la criatura y con cómo es la idea de las facciones internamente de que todos quieren ayudar pero se meten la pata entre ellos o sea si traté que fuera esa idea de que no tiene que ser todo a un conflicto primero o sea sí y el trajolote sobre todo que es mi siempre quise que hubiera una criatura tipo ajolote de ese estilo en D&D y cuando se me dio la oportunidad de tenerlo porque las ajolotes son de mis criaturas favoritas sí la tomé así de no entre todas las opciones de criatura esta tiene que ser la que tengo que crear y a la gente le ha encantado el trajolote lo cual a mí me hace muy feliz Alastro ¿cómo es tu proceso puntual para escribir la aventura? por ejemplo ¿cómo te inspiras? o cuando tenés una idea ¿a dónde vas? y sumado a eso ya que hablamos de inspiración ¿por qué los Kaijus? cuando ¿cómo me inspiro? normalmente empiezo mucho con mood boards yo sí aplico la de Pinterest de busquemos aquí criatura que me interese y como que empiezo a volver con Spins se me hacen padres y de ahí yo sí trabajo mucho con Story Beats de poner ok necesito que la aventura tenga este encuentro este encuentro este encuentro ¿qué necesito para que estos encuentros funcionen? entonces ya empiezo a hacer las partes intermedias y ya con eso empiezo a rellenar de ok esta parte no es un encuentro como tal más bien es un diálogo de un NPC esta parte si es un encuentro completo o si es una escena completa esta otra pues es un encuentro necesito dar el foreshadow de la criatura entonces tengo que agregar de este otro lado tengo que agregar otra cajita yo sí soy de los que tengo mi pizarrón así gigantesco y lo tengo que ir llenando lentamente con los cuadritos y de qué pasa en cada paso y así hago mi pizarrón pongo los bits y de ahí empiezo a rellenar los huecos ya que rellené todo regreso y trato de ver ok este sobra este no este hay que agregarle y así me sigo con todos me has acordado mucho al procedimiento un segundito de que promueve la Story Literacy Collective que hice un par de cursos ahí y es como que cuando empezaste con el mood board dije yo ni sabía lo que era un mood board antes de empezar este hacer eso para quien no lo sepa esté viendo el video es recopilar este material de inspiración generalmente visual y tenerlo y empezar a juntarlo para poder entrar en puede ser visual puede ser de música tengo también a veces las playlists yo tengo la mitad de mis playlists de Spotify son Obsidian USB o Cuervo parte de combate como que es así como que el tipo de música que yo lo veo mucho como si fuera público película esta es la música que estaría de fondo y muchas veces lo que haces para la parte de inspiración es bueno si trabajas una compañía de grandes virtual listado de referencias que te mandaron y si es una aventura más personal lo que yo siento que sirve mucho y que ayuda cuando he dado cursos de esto es un qué tipo de película te gustaría replicar y qué harías diferente o sea siempre como que piensas en tu película favorita entonces ahorita qué harías tú diferente y ya de ahí como que ya dejo que se suelten de algo pues a mí me gustan muchas películas de heist en esta escena yo siento que hubiera hecho bla 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 ok síguete con esa idea porque de eso puedes ir sacando inspiración y por qué los callos siempre me han gustado las criaturas gigantes desde que veía Power Rangers me gustan mucho las películas de Godzilla me gustó mucho que la de Godzilla la de King of Monsters este chido ahora saliera de un volcán mexicano de hecho hasta me salió un recuerdo en Facebook cuando estaba escribiendo la aventura y dije este lo tengo que guardar o lo tengo que compartir compartido sin contexto de por qué es importante pero sí o sea me gustan mucho este tipo de películas de criaturas gigantes desde pequeño estudié biología entonces sí 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 les tengo aprecio a las criaturotas y y en particular pensando en publicar pensando en trabajar sea para tu tu propia editorial o en este caso para Wizards o alguna otra nos han mencionado un poco de tu proceso creativo pero qué es lo que consideras que es más importante en función de que pueda publicarse porque cada cual puede tener su propio su propio procedimiento sus propios métodos sus propias búsquedas pero para que sea apto a publicación qué es lo que te parece que es lo más importante que tiene que tener una aventura como por ejemplo la que acaba de la que se acaba de publicar así es sonar a clase literatura básica pero que tenga bien tu inicio que tengas bien cómo planteas tu conflicto o sea lo que vas a motivar a los jugadores sobre todo en un juego de horror que si no es como una película que bueno el protagonista va a hacer las cosas porque no tiene una alternativa en un juego de horror tienes que convencer a tus jugadores que se involucran en la historia entonces sería el cómo involucrar a tus jugadores en la historia y darles un pay off por ese involucramiento o sea puedes tener aventuras súper cortas de dos o tres encuentros que sea ok cómo se involucraron tus jugadores en la historia y que si decidieron involucrarse qué van a sacar de eso ya sea un buen personaje o qué es lo que vieron normalmente las soluciones por ejemplo la en out of the abyss el encuentro a uno que a mí me gusta mucho para referenciar esto es el encuentro de los ay los hombres pez que están adorando a Demogorgon lo que estaba hecho porque tu involucramiento suena ok son suena el primer el primer que en cuatua gracias me gusta mucho de dejarlo que son tu involucramiento es que es el primer pueblo en todo el underdark que no te están atacando cuando te ven es un ah ok bien esa es la razón por la cual te estás involucrando que quiero saber por qué son las únicas cosas que no me están tratando de esclavizar comer atacar o apuñalar y tu pay off es que te toca ver que invocan a Demogorgon y ver cómo sale el Demogorgon del lago aun si tu conjoder no tuviste un involucramiento si tuviste un pay off puedo tratar de averiguar más o sea eso siento que son las dos partes más importantes del justificar por qué le entraste a la aventura y que tengas una recompensa no solamente en sentido material pues en narrativo o lo que sea o incluso el horror de lo que encuentras en el caso de la aventura tu involucramiento es un de que llegas y está el pueblo en llamas y pues ni modo que te quedes ahí porque te están atacando a veces la gente corriendo y ves a las salamandras encima y tu pay off empieza cuando vas al observatorio y ves que se empieza a caer y te enteras que hay una criatura gigante y básicamente tu pay off durante todo este tiempo es que tienes desde el inicio tienes la atención de que algo está pasando están los temblores están las criaturas atacando cuál es la causa de todo esto y el pay off final de la aventura es cuando te encuentras al trecholote en el volcán claro esa claridad en estas cuestiones esenciales para poder desarrollarla la aventura para poder correrla es muy interesante ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? porque se puede haber proceso creativo y pero hiciste una segunda ¿no? no, en general era eso ¿qué es lo que consideras importante para que se publique digamos en función de la otra parte para que se publique es tener alguien que te pueda decir que ya estuvo bueno que ya quedó y poder saber y poder saber cortar cosas porque algo que sí luego extiende y evita que puedas publicar es que sigues agregando más y más de hecho en todos los cursos de escritura narrativa te van a decir de que ya que acabaste de escribir corta la cuarta o tercera parte de todo lo que escribiste porque normalmente te va a obligar a decir ok, ¿qué es importante? ¿qué no es importante? y si hay algo que genuinamente quieres salvar tienes que justificar porque es importante que esté y ver cómo lo readaptas y la otra ventaja de eso es que evita que termines con un documento de cien mil doscientos mil palabras que nunca vas a poder publicar porque nadie lo va a leer eso es una característica muy muy de cualquier arte de cualquier proceso creativo yo como músico es literalmente eso uno puede agarrar una canción una obra un tema y eternamente revisarla hasta que venga alguien y dice che, ya está ya está bien podemos parar y que salga porque si no claro uno puede revisar eternamente que es también algo recurrente en los DMs para la preparación ya sea de una partida o de una campaña como bueno el saber frenar o el que alguien te ayude yo la verdad es que sobrevivo porque el Project Manager de Axios es muy bueno y tanto los artistas visuales como el otro escritor como a mí nos dice ya quedó bueno es que le falta esto lo checa ya quedó empieza a cortar cosas pero el valor de lo colaborativo también de lo colaborativo es saber que fue algo que si afortunadamente con Ryan tenemos al resto del equipo porque si era así de no le puedo pedir ayuda de mis amigos para esto entonces si era esa parte que sabes que ya estuvo bueno ya está bien porque aún así al final sobre todo con cosas que se van a apurecar siempre vas a tener que cortar algo porque hay limitantes de espacio si lo vas a imprimir hay limitantes de tinta y de cuánto te sale no es lo mismo imprimir un libro que te va a salir por decir algo en nueve dólares cada libro y tienes que imprimir mil a que te salga que te va a salir en doce dólares cada libro y tienes que imprimir mil esos tres mil dólares de diferencia si te duelen después de un rato yo tengo una pregunta pero se me ocurrió otra y quería saberlo ¿hay alguna criatura gigante que no llegó que nos perdimos porque se tuvo que editar? Origi no nada más tenemos derecho a ser una criatura pero en mis propuestas en los otros la una de las opciones de criatura gigante era una escolopendra que es un los escolopendras son una especie de cien pies son como de este vuelo y tienen muy mal genio y tienen unas pinzas gigantescas algún día haré mi escolopendra gigante para leer algo también como 30 centímetros ya son gigantes ya 30 centímetros es un montón si son los cien pies gigantes tienen muy mal genio y son venenosos pero en alguna de las opciones de draft había una escolopendra gigante ahí es con mi lajolote de juego bien entonces la pregunta que me queda es que me llama mucho la atención si vos pudieras cambiar algo de la industria de esto de escribir y editar aventuras ¿qué sería? ¿de la industria internamente o de cómo se aproxima la gente a la industria? oh de las dos ahora ¿de cómo se aproxima la gente a la industria? que si hubiera gente más dispuesta a probar otros sistemas o a probar más juegos y luego es algo que si hay muchas experiencias que no te puede dar el día en día que no te puede dar mundo de oscuridad y sobre todo que estuviera una aproximación un poquito más abierta que vamos a improvisar con esto ah bueno y en particular de mi rango de adquitar el gatekeeping porque hay mucha gente en mi edad que insiste no empezamos con 3.5 aquí interés malo yo amigo eso pasa 20 años pero dice alguien que empezó con esa edición internamente de la industria lo que a mí si más me gustaría cambiar es un poco la apertura para nuevos autores porque la verdad es que nada más que sea con recomendaciones es muy difícil entrar en la industria a las empresas grandes entonces que si hubiera más apertura para nuevos creadores nuevos autores y que si tuvieran potencial sus productos yo creo que Wizards es un excelente ejemplo de cómo están tratando de hacer esto país igual tiene un excelente programa de adoptar nuevos autores igual Evil Hat pero pues al final del día la industria de juegos de rol es muy 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 pequeña entonces ahí también hay un gatito negro atrás yo soy fan de los gatos tengo una negra que se llama New y yo en mi casa a adoptar una chiquitito que se llama Salem es un demonio pero si es de parte de la gente que estuviera más dispuesta a probar más cosas más allá de los juegos grandes y que además te sostienen la ventaja de que los son más baratos o hasta gratis nuestros creadores ofrecemos productos gratis si nos lo piden e internamente la industria es tener más apertura a nuevos autores a nuevas sobre todo nuevas ideas porque al final como que muchas de las empresas grandes tienen miedo a probar cosas distintas o a salirse de lo que ya tienen eso lo sospechaba porque vos bien dijiste que estaría bueno que la gente se anime a jugar a otras cosas pero lo de las empresas grandes que digamos van a algo seguro también lo sospechaba y tiene sentido son decisiones de mercado Alastor tenemos justo yendo a esto del el contenido ¿no? Puel tiene una pregunta de hecho muy buena que Puel me gustaría que la hagas vos porque es tu pregunta esta sobre vos habías estado viendo una charla de él en Metatopia esa pregunta me parece que es justo el momento para hacerla bueno en Metatopia 2020 vi una entrevista que te hicieron justamente con Pam si no me equivoco y otro muchacho que es de Canadá si no me si mal no recuerdo si esta de Vince si la entrevista es súper interesante pero rescaté dos cositas que quería traer acá que una es en un momento vos cuando te preguntan por cómo es la escena en la que te desenvolves y que lo esperable de las empresas básicamente para la producción de ciertos tópicos cuáles son las expectativas que en general para todo lo que es Latinoamérica México se centran en la mitología mesoamericana azteca maya y punto digamos si te salís de eso dicen no 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 esto es demasiado raro queremos a los latinos mexicanos como los conocemos digamos desde eso fui interpretando todo esto mientras lo decían que esto lo planteabas que sería una de las cosas que decías era que sería deseable más apertura respecto de esto digamos que las que en especial las empresas grandes que son las que más llegadas tienen tengan una apertura a ampliar el rango cultural que suelen abordar el rango que muchos lo que tienen es de hecho por eso es el tropo de maya incateca que agarran así cositas aztecas cositas mayas cositas incas cositas otras partes de Brasil y lo mezclan solo en una sola civilización individual con detalles de chile mole pozole de todo ajá o sea muchos de lo que me gusta es que no es así de hecho por ejemplo Ixchalan de Magic lo hace muy bien porque Ixchalan el imperio del sol es totalmente basado en la parte mexica mientras que la parte de los merforf es totalmente basado en la parte maya y tiene ideologías y puntos muy diferentes y visualmente se ven diferentes o sea siempre que son unas mejores formas de ver esta parte claro entonces también justo retomando esto vos sentiste que en este en este proyecto Journey Through The Radiant Citadel donde vos presentaste el rastro de la destrucción y muchas otras personas presentaron muchas otras cosas digo también para ampliar un poco la la visión ¿sentiste que hay una apertura respecto de esto? de no abordar lo obvio lo que el público está acostumbrado y de abrirse al menos un poco o mucho o nada ¿cómo sentiste que fue esta? tiene que un poco más de apertura de poner nuevas cosas o de abrirse a nuevas ocasiones settings esa parte por lo menos de parte de Wizard también de parte de Paísos si lo he visto con traje con ellos así tienen como que más apertura ok vamos a ir abriendo un poco más mucho lo que el problema que luego tienen no es tanto que ellos actualmente no quieran sino que pues que ya tienes todo un bagaje cultural y de contenido antiguo o sea con nosotros sí vi mucho en los reviews de Radiant que dicen ¿y por qué no pusieron Tletepec en Mastica? yo porque Mastica es un desastre claro o sea son muchos que siento que Wizard trató de alejarse eso todo cuando está retomando hay que estar retomando settings viejos como que si trata de alejarse mucho ese bagaje que estaba originalmente otro ejemplo de eso es el de Mundo de Oscuridad de Mexico City by Night que tiene mucha emoción de ese libro y cuando lo conseguí estimulación ojo de Mundo de Oscuridad están los hombres lobo y aquí en la Ciudad de México hay un parque en el centro de la ciudad la Alameda Central pero es un parquecito así de árboles bancas asfalto o fuentecitas alguien en algún punto de ese libro se le ocurrió poner a los hombres lobo criaturas de 3 metros que esa era su área de cacería entonces no habían visitado México claramente entonces muchos bromeamos que la única forma que puede tener hombres lobo son hombres paloma o hombres rap claro esa es la conversación que luego tienen como muchas cosas que ya fueron hechas anteriormente y que tienen que ver como o adaptan o ignoran o de plano hacerlo de cero como fue mucho la idea de Radian saben que si tenemos como que partes preestablecidas no tan buenas vamos a sacar unas que se van distintas bueno un poco como profundizando un poquito más una de las grandes dudas que teníamos nosotros con Fede Tomate León de la Taberna yo de Eduardo Leide este proyecto de Notices y Dragones que hacemos una vez al mes discutimos un poco de todas las noticias que se van dando y una de las grandes incógnitas era si Journey Through the Radiance y Tal iba a ser un abordaje honesto e interesante o iba a ser tokenismo básicamente respecto de lo que es la diversidad cultural en definitiva tu sensación cuál fue al respecto digamos no es que si fue un abordaje porque o sea si tuvimos la ventaja de que Tantajit como de los otros autores incluso este West si fueron muy de o sea creemos que se basen en sus culturas que no sean nada más un pastiche de la objeción de mitología así querían que fueran nuestras propias voces y que fueran inspiradas nuestras experiencias o sea por eso el de Mario por ejemplo es más Monterrey con magia el mío si es la parte más de desastres y de colaboración o sea pero si se nos nos dio como una guía de nada más de si queremos tener un producto de escritores nuevos y ya así se nos dio como un poco más de apertura y de libertad creativa sobre todo así que la parte donde no tuvimos libertad creativa no fue tanto porque el proyecto no quisieran sino porque hay un límite de palabras y pues no podías poner todo en el libro entonces pero en ese sentido no tuvimos nunca esa limitación que en esta entrevista de Metatopía planteaban justamente la diferencia que hay cuando hay un o un autor en un equipo de 20 tipos blancos bien hegemónicos que claro es muy difícil integrar las propuestas o que incluso esa persona se abra porque hay toda una cuestión de privilegios que se superponen y de dinámicas de poder pero este fue un equipo que principalmente era diverso según lo que entiendo ¿no? No era diverso y mucho sobre todo la mucha paralización es de que fueran gente fuera de Estados Unidos en Latinoamérica pues tenemos de varios colores nuestras percepciones diferentes sentido para varios temas pero si es esa parte de que internamente se nos diera la oportunidad de respetar nuestra propia efectividad algo que yo he visto mucho cuando trabajaba consultor cultural es que luego si tienen alguien en el equipo que les dijo no es que esto está mal y todo el mundo lo ignoró hasta que contrataron un consultor externo o sea a mí y les dice no no sé por qué no le hicieron caso a Juan de inicio Juan sabe lo que estaba hablando y Juan está en su equipo o sea yo no me quejo les cobro mi tarifa completa pero vos hablas mucho del tema este de consultoría cultural creo que haciendo archivo vimos una entrevista tuya en Mermelada de Juegos corregime si no una charla no una entrevista una charla que diste ahí y claro es algo que a veces a veces no muchas veces evitaría grandes problemas ¿no? y grandes este fiascos si se quiere como fueron algunos de los lugares de las primeras campañas o esa época también terrible del orientalismo en D&D ¿no? Oriental Adventure sí fue terrible todos los estereotipos sabidos y por haber de las culturas no occidentales uno atrás del otro me gustaría que muy cortito ¿no? y esta por lo menos para mí es como la única cosa que me quedo dando vueltas porque la verdad es que abordamos diez mil cosas ¿no? pero que digas ¿no? desde tu punto de vista ¿por qué es tan importante esto de la consultoría cultural? porque lo has nombrado varias veces en diferentes contextos ¿no? en esta entrevista en la charla en Mermelada de Juegos lo has nombrado en otras entrevistas que hemos hecho archivo y evidentemente es algo que te parece importante y que yo también creo que es muy rescatable me gustaría que si podés nos cuentes un poquito cómo es eso por qué importa cómo se lo trabaja en una editorial el por qué importa es porque muchas veces lo ideal en un mundo es que si tuvieras equipos un poco más diversos de inicio que si vas a trabajar con temas de Argentina si además tuvieras gente de ese país y que sí supiera de ese país de las vivencias antes de escribir pero eso no siempre es posible porque todavía se está apenas cambiando todo eso entonces muchas veces es importante que tengas una parte de consultoría de ok lo que estoy haciendo ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? y puedo aquí meter la pata porque me estoy basando mis ideas de los nativos americanos son de las películas western de John Wayne de los 50's el mayor de consultoría cultural es de que muchas empresas tratan de tomarlo hacia el final y de hecho esto me pasó hace poco es un ¿qué es tan mal de esto yo? es que la idea que están usando de base no funciona porque la idea está basada en estereotipos de películas de los 50's entonces como que no hay mucho que puedes hacer en ese punto fuera de control de daños y que imagino que para ti como empresa puede también ser muy problemático porque eso no queremos que nos vean mal y acabamos de meter la pata por basarnos en cosas que no debíamos normalmente lo más fácil es agarrarlo desde el inicio de los proyectos digamos queremos hacer esta idea por decir un ejemplo con historias de la cultura de México de la revolución ¿qué puede ser problemático o qué puede ser no problemático o sea ok estas ideas si están bien no tienes problema estas no y ya los dejas y que desarrollen las ideas sin ningún problema mucho de mi trabajo como consultor cultural es de esas dos partes normalmente me mandan ya sean las historias o las notas de world building o las ideas de su aventura y ya yo la choca de ok sabes que esto puede ser problemático esto no y algo que luego pasa muy indirectamente sobre todo con gente de Estados Unidos y lo hacen muy subconscientemente es el lenguaje que usan que ha hecho mucho lo que cambió de D&D cuando sacaron la reimpresión de Players y de Tasha luego muchas veces usan lenguaje que están acostumbrados a leer pero que ese lenguaje tiene connotaciones racistas de los 1910 de los 20 y similares a mí me pasan muchos con ciertas descripciones de latinoamericanos generalmente de mexicanos de que son sucios de la frontera bla 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 y que parecían sacadas de folletito de los años 20 y eso no es que ellos conozcan al autor no es que lo hiciera con mala intención pero es que todo su crecimiento cultural y lo que tenía de referencia eran ese tipo de contenidos entonces tú no asumes que están mal porque fue con lo que creciste está naturalizadísimo como violencia es invisible para ellos para alguien que lo tiene acá tan cerca no se ve hasta que le llama la atención mucho es la parte del lenguaje o sea hace poco me tocó uno que decía si tiene el diálogo de creo que para trocar un vampiro o algo así decía es que tú eres uno de los buenos de tu grupo y así de ay esa frase es de westerns de los 30 para decirse es que tú eres uno de los buenos referéndose a los indios cuando traicionaban a su gente que se hacían no no sé yo es un poco de eso a Ford y lo que tienes que muchas veces las empresas que buscan este tipo de cosas lo hacen con buena intención es un no es que no es que están cambiando para apelar un público más amplio es un no o sea se dieron cuenta que pues si tienen ciertos sesgos ideológicos y sistemológicos de cómo lo están haciendo entonces como que por eso me gusta la consultoría cultural y otras que también reconoce las capacidades a mucho el trabajo que a mí me ha tocado tengo un amigo James que le hace consultoría cultural de cosas de Asia pues de hecho el trabajo para el nuevo setting de Magic el ay Kamigawa Kamigawa gracias él fue consultor para toda la parte de Kamigawa yo le agradezco que gracias a Laura tenemos Mecasa en Magic pero o sea él me dijo sabes que si me toca algo de consultoría de algo de cultura mexica pues te lo paso a ti para que me para que me doy mis vueltas no sé y si es la idea pues es así que no es tanto que corregir que todo sea políticamente bueno no usar parte políticamente de respetar a los demás que todo sea con una línea editorial de todo bueno y bonito así es un no metas la pata y repitas estereotipos de los últimos cincuenta sesenta años porque al final lo único que terminas con o sea viéndole desde el punto de vista crudo como editorial terminas alineando parte de tu clientela y una parte de clientela que en la mayor parte de los casos son clientes nuevos porque no es lo mismo alguien que ya lleva comprando todos productos de D&D y de los cincuentes que dice no quiero que haya mujeres en mis juegos porque me espantan a que lleguen si me ha tocado ver luego los grupos de Facebook son bien chistosos a que sea alguien nuevo que en su vida juega esto se me hace interesante lo prueba porque esa persona es un cliente nuevo desde cero que le puede decir a sus amigos que puede ir creciendo un grupo nuevo y que luego lo va a seguir promoviendo desde el punto de vista crudo como editorial te conviene que tengas más gente y que tengas un público mucho más grande si resulta que ser empático con los demás es una excelente estrategia de negocio que no hubiera dicho increíble las revelaciones que tardaron más de 2000 años bien siguiendo con esta línea yo también tengo mi última pregunta no sé si a ustedes chicos les queda una o algo por ahí chiquita pero yendo yendo al campo de la especulación absoluta acá preparémonos vos que conoces sobre bueno el logro del mundo ya trabajaste en D&D y demás y además tenés esta experiencia de de mucha historia de México que conoces que tan difícil sería revivir a Mastica como un setting de verdad cuántos meses de trabajo le calculas no creo que se puede revivir no creo que se puede revivir también dejamos de revivir lo que tienen de prueba muchos de esos settings es de que ya tienen muchas cosas establecidas y o sea y un lado de lado toda la parte de los racistas y similares o sea les pasa lo que les pasó a Mundo de Oscuridad en su brinco de cuarta en televisión tiene tantas cosas establecidas que lo único que te quedas hacer borrón y cuenta nueva claro en nombre y en ubicación pero tendrías que hacerlo todo desde ser porque lo que tienes que es algo que si le pasamos mucho poco ten real antes de que tienes como muchas cosas canon ya establecidas y que son difíciles de mover y es un desde el punto de vista narrativo independientemente del cultural punto de vista narrativo es muy difícil y aburrido hacer historias donde ya hay gente que hizo todas las cosas que pasó con Dark es un paso con Mundo de Oscuridad y es un próximo de no todos los antediluvianos a otro lado y el problema con Mastica es un viaje cultural igual que toda la parte oriental de Forgotten Realms es un podrías tratar de revivirlo pero te sale más fácil inventarte algo de nuevo desde cero te aseguras que esté bien hecho de inicio y pues saben que los productos viejos ahí están claro si no Mastica lo veo siento que sería más fácil que trajeran Iksharan de Magic a D&D a revivir Mastica un poco continuando esta especulación justamente si lo mejor sería según tu visión hacer algo de cero cabe pensar que todo lo que trae Journey Through the Radiant Citadel podría ser unas semillas una o muchas semillas para justamente desarrollar esto desarrollar un setting de hecho creo que incluso si lo dijo Jiden en entrevista muchas le derradian desde que te sirve de base para luego crecer nuevos settings nuevas locaciones o incluso te ponen que en la ciudad de la hay como que 40 creo que son 12 o 15 16 gemas que no tiene una ciudad asociada entonces si te dejan como que ese espacio para que tú creas el tuyo o que ellos eventualmente crean nuevas settings nuevas locaciones por eso la única que tiene la ciudadela sobre Planescape o que en Planescape todos los planos ya están definidos cuáles son puede ser el conflicto en Planescape es más de las ideologías de cada facción a mi me encanta Planescape pero si en Planescape no puedes crear un nuevo plano puedes crear un infierno 2.0 en Radiant tienes las semillas de cero puedes crearte un nuevo lugar un nuevo mástica un nuevo alquadí un nuevo lugar para poderlo explorar hay un terreno fértil perdón pero volviendo un poco una sola duda que me quedaba respecto de la producción del libro entiendo según la entrevista de Ajit George posterior a que se publique creo que fue que este fue un libro que tuvo mucho más tiempo de producción que lo que normalmente se tiene en D&D que lo empezaron creo que en 2020 y bueno obviamente pandemia es como bastante que ver con los tiempos pero justamente como se vivió tener tanto tiempo más allá de que dentro de D&D sea mucho tiempo fue mucho tiempo en general digo como o sea la idea según ya empezó mediados finales de 2020 a nosotros nos contactaron todavía en 2020 y fue de si o sea de finales de 2020 y los primeros dos cuartos de 2021 trabajando en el libro o sea si fue mucho más tiempo porque normalmente el proceso de D&D es un saludo para las antologías es un te mandan de aquí esta la idea general de la antología aquí están tus fechas límite esto es cuando tienes que entregar buena suerte aquí si hubo mucha retroalimentación y mucho trabajo interno en el equipo porque justamente se quería que hubiera una cierta cohesión sí que eso es uno de los valores que se veía ya antes de la publicación se veía esta antología va a ser diferente porque o sea sabemos que tiene esto que es muy diferente que es lo que vos decís esta vinculación que no 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 le quita autonomía a cada a cada aventura es decir que se pueden seguir corriendo como one shots como one shots no perdón como aventuras independientes pero que a la vez hay una cohesión muy interesante y novedosa para lo que son las producciones de antología eso vos decís que estuvo habilitado por el formato de trabajo y el tiempo disponible sí claro porque tuvimos justamente muchas sesiones de poder tener revisiones de edición revisiones de cómo iban los encuentros poder checar el contenido de los demás y ver si querías ligar algo si se podía ligar algo y pues obviamente una vez con nuestra parte sí sé que allí todavía estuvo checando la edición de las aventuras preguntando a los autores si hay ciertas notitas que luego metían los editores y además tenían sentido o no cosas por el estilo Alastor ¿hubo playtest de las aventuras mientras estaban diseñando esto? ¿se trabaja así? nosotros las diseñábamos no como tal para que nosotros internamente las íbamos organizar pero yo internamente al equipo de D&D ya que se las vimos y las estuvieron playtesteando y moviendo valores o todo más la parte matemática y de ese estilo si sé que para hacer eso sí tienes que playtestear varias veces las aventuras que aquí pues ya no podía playtestear eso ¿verdad? porque había un monito en día y nada más podía trabajar con el equipo muy bien yo creo que ya en particular estoy lo único que me gustaría preguntarte es si hay algo algo que a vos te nazca que a vos que vos quieras plantear algo que no te hemos preguntado algo que te gustaría decir al respecto de cualquiera de los temas que tocamos si te quedó algo pendiente y si no desde ya mil gracias por tanta apertura y generosidad es muy amorosa adelante cuando quieran igual si saques contenido de quinta se los vas a ver qué opinan sí sí por favor dale no hay nada extra o sea si hay gente que esté viendo esto y que le interese publicar su propia aventura o sea siéntanse libres de preguntar y de intentarlo o sea no pierden nada con tratar de sacar su propia aventura o su propio proyecto aun si todo falla es una bonita experiencia van a aprender muchas cosas de manejo de proyectos y escribir cosas una pregunta final que me se me acaba de quedar ¿cuántos ¿cuántos fallos tuviste hasta publicar la primera de verdad? como para saber una persona que está mirando ahora porque es difícil manejar el rechazo de cualquier artista pero también si fueron a la fecha sigo mandando aplicaciones y me rechazan una vez de cada 10 cosas que me rechazan o sea si si es un cacho de rechazos al inicio por eso si recomiendo que prueben experiencia publicarlo por su propia cuenta porque también les va a ayudar a darse cuenta cuando manden a otros lados y los rechacen poder deducir qué tipo de cosas fueron las que fallaron ojo puedes saber ok si ya tú tuviste que publicar uno propio o sea ok sabes que los tamaños muy largos pues luego son mala idea entonces igual y me rechazaron porque estaba muy largo o sea pero si si es un rato o sea digo en cada proyecto que nosotros hemos tenido como literal en Axo Stories entonces hemos aprendido algo diferente con Maze aprendimos todo lo básico de cómo hacer un Kickstarter con Wildlife aprendimos todo lo de producción en China y envíos internacionales y que es muy mala idea hacer envíos internacionales durante una pandemia cuando hay una crisis de contenedores 10 de 10 no las recomiendo con Teasca aprendimos finalmente a tener un proyecto conciso y consistente con Tails aprendimos todo de promoción y de tener un producto gratis disponible para que la gente lo cheque con Máscaras aprendimos un montón de cosas de quinta de contenido de nivel de calidad del arte que se necesita es algo que si mucha gente cree que no hay artistas suficientemente buenos en Latinoamérica y la verdad es que no es cierto me consta que hay artistas muy buenos en Latinoamérica y que no le piden nada a los artistas de Estados Unidos o de Europa si básicamente es un intento y no se preocupen si se equivocan pueden seguirlo intentando porque de los errores aprende y más bien preocúpate si todo te sale bien en tus primeros intentos pero si ya 5 y todo te ha salido muy bien compra un boleto o un lotería pues así todo son lecciones y así lo aprendiendo lentamente como lo vas desarrollando bien listo ya voy a dejar de preguntar y de que se me ocurran preguntas muchas gracias chicos ¿ustedes tienen algo más? no solamente agradecer como agradeciste vos León como agradeció Puel y si me gustaría que Alastro nos digas porque lo has mencionado varias veces donde te pueden seguir donde pueden seguir a tu editorial donde te pueden encontrar para que quede en el video más allá de que lo vamos a poner seguramente ahí abajo en el futuro cuando esto se edite que también lo digas así se le prestan atención y podemos redireccionarlos hacia ahí pues todas mis redes sociales TikTok, Twitter que son las que más uso a veces Instagram es Alastorg de chica ahí ha de aparecer para las cosas que sean editoriales Axo Stories AXO Stories igual les paso el link y así igual están en Twitter y la página web y básicamente lo importante es la página web porque ahí está la mailing list porque no publicamos tanto en redes sociales o si cuando estamos haciendo promoción o sacando los webcomics Perfecto Bueno, a mi parte muchas, muchas gracias León te dejo a vos el cierre que esto es mérito tuyo la verdad que voy a hablar por los tres pero me imagino que cada uno tiene su punto de vista fue un placer hablar con vos tener este contacto igualmente con alguien que ya trabajó directamente con Wizards of Hoses es este segmento que tenemos nosotros es sobre comentar las noticias que salieron y compartirlas sobre todo en español para nuestro querido público y siento que fue un logro muy grande haber charlado con vos así que genial todo lo que hiciste en Radio El Citadel y eternamente agradecido por la información que aquí nos compartes con nosotros Sin más quiero agradecer a todas las personas que nos vieron hasta acá así que muchas gracias Chao Chau